Una hora y 34 minutos desde Santiago a Valdivia en avión y luego un poco más de dos horas para llegar a nuestro destino. Van a quedar maravillados. Huilo, huilo es único. Ya nos vieron dándolo todo en el deporte. Toquen mi corazón, toquen este corazón. ¡Aria! Todo para mostrarles los paisajes más extraordinarios de la zona. Aquellos a los que no podrá llegar a pie ni en auto. Paisajes y panoramas que quitan el aliento con ganas de un pequeño relajo. Nos embarcamos en un viaje de 30 minutos para mostrarles ese ansiado descanso. Salimos hace poquitos minutos del puerto Fuy y ahora vamos en camino a las termas del lago para poder tener un paseo, para que nos muestren el lugar y también para ver si podemos mojar un poquito las patitas. Bueno, nosotros ahora vamos dirigiéndonos a las termas. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos hacia allá? Bueno, primeramente ustedes ya están viendo el paisaje que es un paraíso que tenemos acá. Vamos a llegar a un lugar que es un lugar que van a llegar ustedes, un lugar muy especial, que se van a meter unos troncos, unas tinajas que tiene huilo, huilo, que son muy hermosas y está rodeada con el mismo entorno que tenemos del paisaje que estamos viendo. Así que van a quedar maravillados cuando lleguen a ese lugar y allá les voy a explicar cómo nace esa terma, cómo se forma y cuál es la forma de llegar a ese lugar. Ya acabamos de llegar a las termas del lago Pirihueco, nos vamos a bajar de la embarcación para mostrarles toda la zona y para meternos al fin al agua. Vamos. Estamos nosotros de Autoguía. Lo bueno de esto es que tiene los senderos sumamente marcados, pero por favor les quiero mostrar esto. La gracia, como les hemos contado en varias ocasiones de huilo, huilo, es que nosotros convivamos con la naturaleza y que no el ser humano intervenga en todo este espacio. Y es por eso precisamente que nosotros vamos caminando por este sendero, pero estos árboles no fueron cortados, sino que el sendero se construyó sin interferir con la vida de toda la naturaleza que hay en este sector. Ya llegamos a las termas del lago Pirihueco, estuvimos recorriendo un poco el sector y 10 minutitos más bastaron para poder llenar esta tinaja. Ahora nos vamos a meter inmediatamente para probar cómo está el agüita. Con micrófono y todo nomás, ¿o no? Van a retar en el canal. ¡Está espectacular! Y para darles un buen feedback sobre esto, obviamente tenemos que literalmente sumergirnos en esta experiencia completa. No esperen que me vea linda porque no me pagan para eso. Literalmente cumplí la promesa, no me vi linda mientras la hacíamos. Ahora ustedes pensarán que el agua que sale hacia estas tinajas probablemente la calientan artificialmente, pero es totalmente agua natural, agua termal. Ahora vamos a ver desde dónde sale el agua de estas tinajas. Con dos nanos vamos a escarbar a ver dónde sale el agua realmente caliente, ¿no? Mire, aquí estamos llegando al agua caliente. Toque el agua, mire. No, esta está mucho más caliente en comparación a esta. Y esta es una napa subterránea que pasa por aquí, por alrededor de todo este sector que estamos viendo aquí de esta playa. Nosotros tenemos unos tubos más arriba donde estamos succionando el agua termal hacia las tinajas, donde se metieron ustedes. No nos podemos ir de acá, obviamente, sin probar el agua del lago Pirihueco. Así que con ropa y todo nos vamos a meter, ¿por qué no? Pero, Diego, venís conmigo, ¿no? Oigan, ¿el agua? Esto queda malo estar carros. ¿Qué ganas de tirarme un piquero? Oye, por favor, miren el paisaje. Realmente precioso. Estamos en este momento en el volcán Mochochoz Huenco. A 1.200 metros de altura, vinimos en un bucecito y la altura máxima que tiene este volcán son 2.400 metros de altura. O sea, estamos a la mitad. La otra mitad que nos queda la vamos a subir en este momento caminando. Era broma, no. Acá es súper importante lo que vemos en todo caso a los 1.200 metros de altitud. Porque tenemos por una parte el lago Pirihueco, ¿cierto? Tenemos por otra parte el volcán Lanín en la frontera con Argentina. Un poquito más oculto, un poquito más bajo, el volcán Quetrupillán y el volcán Villarrica o Rucapillán, ¿cierto? También está allá a lo lejos. Pero ahora, levante la mano. ¿A quién más le dio hambre después de tanta maravilla? Bueno, y no solamente queremos mostrarles paisajes y actividades que pueden hacer ustedes acá en Huilo Huilo, sino también las costumbres de la gente que vive acá. Y para eso estamos en Puerto Fuy, en la fegría Huilculche, para mostrarles las costumbres de todas las personas que vienen día a día a este sector. Acompáñenos. Sí, excelente. Una comida espectacular, casera, del lugar. ¿Usted todavía no se terminó la cazuela? No, todavía no. ¿Cómo está? Súper bien. ¿Rica? Rica, excelente, sí. ¿Mejor que la casa usted? No creo. Ay, ay, eso sí que no, eso sí. Le vamos a decir a la cocina. Ah, no, si no le faltó nada. Es una broma, es una broma. Era literalmente imposible que yo les tuviera solamente una opción de picada para comer acá en Huilo Huilo. Así que aquí les tenemos hartas opciones más y les vamos a preguntar a la gente qué tal. Oiga, lo están casi cogoteando por esa empanada, parece que está buenísima. He agarrado dos, la he peñizcado y él me las quita. Oiga, ¿cuánto empanada está comido? ¿Cuánto empanada? Parece un papá, se quiere comer el micrófono. Casi se come el micrófono. Cuéntame, porque estamos con el diente así que no te explico. ¿Cuál es el mejor plato de Huilo Huilo? De acá de la feria, nuestro mejor plato es la cazuela de Osobuco. Es lo que más se vende, es lo que más le gusta al turista. Pero tenemos de todo, pollito, carne al jugo, salmón y todo va con su agregado más su ensalada. Oigan, nos comentaban que la cazuela de Osobuco es lo más rico que tiene Huilo Huilo, ¿verdad? ¿Sí o no? De verdad está demasiado, demasiado rica. La veo comiéndose esa merluza espectacular. ¿Cómo está? Bien rica. Cabalí, un platón. Un platón, de verdad que sí. ¿Cómo está? Exquisito. A ver, muéstrele un pedacito, para ver que le creamos que está bueno, ¿o no? Comida casera y al paso, pero también platos con ingredientes nativos de la zona. Preparaciones que demuestran que todo en este lugar parece una verdadera obra de arte. Está enfocado en realidad poder traer la reserva a la mesa, en cierta forma. Es la idea y el concepto que nosotros estamos buscando también. Como ustedes pueden ver, no hay presencia de platos blancos, ese tipo de cosas, que es algo que nosotros quisimos no erradicar, pero que queremos sacar en esta carta para que nuestra presentación pueda contextualizar un poco más a nuestro cliente o huésped en lo que realmente está pasando en su mesa. Que en este momento, él, por ejemplo, al ver esto y poder mirar por las ventanas que tiene la reserva en el momento de sentarse en el restaurante, se van a dar cuenta que están inmersos en un bosque que es súper, súper lindo. Y la verdad que nos dimos cuenta que el público reacciona mucho mejor a este tipo de cosas, a las más simples, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí nace la idea de poder decir, ya, vamos potenciando nuestro entorno, empezamos a mirar alrededor y nos dimos cuenta que la gente cuando viene para acá busca esto, busca el bosque, busca un montón de cosas. La mesa, los paseos y deportes, todo dialoga con la reserva en un intento por intervenir en lo más mínimo de estos paisajes. Incluso los hoteles no parecen obra del humano. Estamos en este momento dentro de la Reserva Biológica Wilo Wilo y estamos con Rodrigo quien es guía turístico y a nuestra espalda tenemos este tremendo árbol, pero que en verdad no es un árbol. ¿O sí? Exactamente, acá se esconden, si bien tenemos algunos pequeños árboles en los alrededores, lo que tenemos en verdad es un hotel, el Hotel Montaña Mágica, como bien decíamos, inaugurado el año 2004 y que por supuesto recibe a visitantes no solamente de Chile, sino que también de todas partes del mundo que vienen a conocer parte de lo que es la flora, fauna, la funga igualmente que se encuentra en los bosques templados lluviosos, pero obviamente camuflados dentro de esta especie de bosque que se encuentra aquí y que se ha formado naturalmente alrededor de lo que es el Hotel Montaña Mágica. Fácilmente, quizá en un principio pudo haber sido mucho más fácil, ¿no?, construir un hotel cuadrado de cemento y listo nada más que rompiera en todo caso con lo que es la naturaleza alrededor, pero en este caso para hacerlo mucho más sustentable y pudiese camuflarse con el ambiente se prefirió darle esta forma. Huilo, huilo, lugar de relajo, recreación y turismo, pero por sobre todo de concientización por conservar este patrimonio natural, su flora, su fauna y costumbres que enriquecen la zona sur de nuestro país. ¡Buenos días a todos!